Lo más importante que puedes hacer este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, es orar por ellos, reza por tus difuntos. Ya lo dijo San Agustín, una lágrima ante la tumba se evapora, una flor se marchita, lo único que permanece ante Dios es una oración. Muchos llevarán música a los difuntos, pero en realidad la música la escuchas tú, no el difunto. Otros llevan comida, pero la comida no se la come el difunto, y no necesita comida que le lleves, necesita que le hagas una oración. Todos debemos unirnos y tomar con mucha alegría y con mucha seriedad este Día de los Fieles Difuntos. Es un día de oración para que el Señor les perdone, como también un día nosotros vamos a estar en la misma situación. Necesitaremos que Dios nos perdone tantos y tantos errores que cometimos en la vida. Y por eso todos nosotros debemos orar con mucha fe y confianza a Dios para que perdone y para que también lleve a su casa a todos los fieles difuntos a su casa en el cielo. Por eso, si este Día de los Fieles Difuntos no hay oración y todo se convierte en comida, en música, en flores, en llanto, pues será un día muy superficial y el difunto seguirá de la misma forma. La Iglesia nos pide que oremos por los difuntos porque el Señor acepta nuestras oraciones. El Señor tiene un corazón muy tierno, generoso y bondadoso y sobre todo compasivo y misericordioso que se conmueve con las oraciones hechas con fe y con mucha confianza en Dios.